Estamos hablando aquí de la talla. Hay dos fórmulas. El que más se suele usar es edad por 6 más 77. Ese es un clásico. Y a partir de los 4 años, ¿qué se hace? Por eso dice 4, porque se le resta el 4. O sea, si tiene 6 años, se le resta el 4. Se multiplica por 5 y se le suma 100 centímetros o un metro. Y ahí tenemos un valor aproximado. Estos son valores aproximados cercanos al presentil 50. Acá tienen la forma también, creo que ya repasamos luego cómo se haría, ¿verdad? Cuánto tiene que tener aproximadamente un chico de 6 años. Esto se acerca al presentil 50. El que le quede más en la cabeza, pero de todos modos, ustedes en sus inicios van a tener, nomás luego en una, en una agendita, se pueden hacer de una agenda de bolsillo. En donde vayan registrando, porque si algo van a tener en pediatría son fórmulas. Nosotros nos manejamos todo por protocolos y fórmulas. O sea, nada así medio al azar o parece que no. Todo por formulaciones. Y en la medida que también se van ajustando por actualización, por cambios, por modificaciones, vamos también nosotros actualizando nuestros protocolos en la sala de pediatría. Bueno, esta es una talla esperada, una talla final esperada, considerando netamente el carácter hereditario. Hay veces que los padres quieren saber, mi hijo, esa es una consulta de rutina casi, si mi hijo es el más pequeño de su clase. Y quiero saber si el así malo se va a quedar o va a ser más grande, etc. Entonces uno le puede hacer esta fórmula calculando un promedio, que obviamente no es el definitivo. En realidad el definitivo es en la etapa puberal. Lo que nosotros sí podemos hacer, si vemos que el niño es muy pequeño, hacemos una evaluación que vamos a pasar a ver también, es con la edad ósea. Entonces, si para la edad ósea, ese chico definitivamente es un chico de baja talla, pero hereditario, o sea, familiar. Ahora, si la edad ósea está más atrasada, posiblemente ese niño está nomás más estancado, entonces va a llegar un momento en que va a hacer un estirón. Entonces son todos parámetros que uno tiene aproximados, lógicamente que nada es definitivo. En realidad el definitivo, con muy poca diferencia, es cuando se cierra el cartílago en la edad puberal. Ahí es donde nosotros ya podemos presumir, este chico va a crecer o esta niña va a crecer hasta aquí aproximadamente tanto sentido. Pero así es solo una aproximada. Entonces, si es niño, se suma 13, la suma de la talla de mamá y papá. Y si es niña, se resta 13 y se divide en dos. Bueno, esto es solamente el ejemplo, van a practicar mucho todavía, el cálculo de la talla ideal. Ideal es el que cae en el percentil 50. Entonces, este también es otra formulita así, demasiado mucho hay. Entonces, quédense nomás con uno. Total, la idea, el concepto es que ustedes tengan aproximación. Acá también hay uno que no se resta, pero que se le va sumando. Si es, resulta que nosotros no tenemos adultos pequeños, sino etapas etarias. Lactante, lactante mayor, preescolar, escolar, puber, adolescente. Lógicamente recién nacido el otro extremo. Entonces, no son adultos pequeños, porque tienen todo un cambio de su desarrollo psicomotor también. Y estos son, vamos a decir, buscando un poquito más de precisión si es menor de dos años. Porque el crecimiento también cambia a partir de los dos. Entonces, ahí salen algunas formulitas así también como estas. No es lo más relevante. Yo les doy nomás acá todas las herramientas para que ustedes mismos hagan. Porque el objetivo es que ustedes saquen un peso, una talla aproximada. Y puedan decir, ah, pero este chico está muy bajo o de muy bajo peso. O sea, tener una idea. Bueno, los niños con desnutrición de larga evolución. Creo que ya le había hablado de esto también. Que la talla expresa un trastorno nutricional a largo plazo. Para que la talla realmente incida, tiene que ser una alteración de mucho tiempo. Y primero se compromete el peso y después la talla. Entonces, también clasificamos así. Vamos a un gráfico que es talla para la edad. Si es menos de dos desviaciones estándar, tenemos talla baja. Si está entre menos uno y menos dos, hay un riesgo de talla baja. Que nosotros decimos primer grado de desnutrición. Y por encima de menos uno, consideramos talla normal. Entre menos uno y menos dos. Si sacamos el porcentaje, ustedes pueden mirar, por ejemplo, en la tabla, cuál sería su talla ideal que caiga en el percentil 50. Y ahí se saca el porcentaje. O sea, qué porcentaje tiene de esa talla ideal. Son todos formulaciones que uno hace para aproximar. Bueno, existieron muchos cambios en la Organización Mundial de la Salud hasta hace una década, en donde por fin se buscó un patrón para América Latina. Ustedes saben que no podemos compararnos con allá, con los escandinavos y eso. Si no, todos vamos a ser enanos. Entonces, esto se estableció hoy día. No usamos parámetros regionales ni locales, porque el objetivo es que ese niño desarrolle su máximo potencial genético. Entonces, los cambios en cuanto a la talla es la medición de la longitud hasta los dos años. Y talla ya se considera parado, posición de pie de los dos años. Y estos son algunos ajustes. Si no es posible medir a un niño de dos años parado, se lo mide acostado. Son esos chicos que se internan, por ejemplo, y por algún motivo no se le puede parar. Se resta 0,7 porque por gravedad la talla es menor. Y al revés, un niño menor de dos años, si no es posible medir acostado, entonces se le para, se le suman los 0,7, que por gravedad la longitud es mayor. Bueno, vamos al otro concepto, que es el perímetro cefálico. El perímetro cefálico, si bien no expresa la situación nutricional del niño, expresa la maduración neurológica. Y tiene mucha relación con el desarrollo psicomotor, que ya la doctora Stilma ya les dio, les desarrolló. Lo ideal, que el perímetro cefálico se mida hasta los 3 años de edad, también tiene unos percentiles entre 10 y 90, y se considera debajo de 5, riesgo de microcefalia, por supuesto, entre 5 y 10 hay un riesgo, perdón, debajo de 10. Debajo de 5 ya se lo considera microcefalia, y por encima de 90, macrocefalia. Y una forma práctica, una formulación también, es la mitad de la talla más 10, con un porcentaje de error de más o menos 2,5 centímetros. El perímetro cefálico es el parámetro que menos varía, y se lo mide hasta los 3 años, como vemos acá. Entonces, expresa el crecimiento y desarrollo cerebral. ¿Cómo se mide? Vean ustedes acá. Las partes más salientes de la cabeza, por encima del arco superciliar, y atrás en el ocipucio más saliente. Esa es la forma de medir. Bueno, esto es así medio complicadito, así que ni van a poder memorizar, solamente importante entender esto, que en el primer trimestre suben aproximadamente 2 centímetros por mes. En el segundo, a partir del tercer mes, ya suben 1. Y eso lleva casi al año. Después, medio centímetro. Por eso que se le mide hasta los 3 años, donde pueda haber un cambio así importante. Bueno, también hablamos de esto más en los chicos con sobrepeso, la medición de la cintura. Es un valor bastante interesante que expresa un poquito el tipo de sobrepeso. Hay forma, hasta la forma de pera, hasta la forma de manzana. Se sabe actualmente lo que tienen la forma de manzana, son los que tienen cadera chica y mucho estómago. La cintura importante, esos son los que tienen mayor riesgo cardiovascular. Bueno, acá tienen la medición aproximada. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros evaluamos este crecimiento? Y utilizando las nuevas referencias de la Organización Mundial de la Salud hoy día, y para eso nos valemos un poquito desde el 2008, de unos patrones de la Organización Mundial de la Salud, a partir del 2008 no ha variado. Entonces, ¿qué es importante para que la medición sea correcta? O sea, considerar todo el tema de la balanza, calibrar bien. El chico tiene que estar correctamente, o sea, totalmente desnudo, sin ropa, o por lo menos la menor cantidad de ropa. De eso parte todo, porque ahí es donde uno le califica. Ubicarle en la curva de crecimiento, dónde está, qué percentil tiene, qué desviación está. Y después, aplicar los indicadores antroponéticos. O sea, es mejor hacer varias, utilizar varias variables, combinarlas, para poder expresar mejor qué situación de crecimiento y nutricional tiene ese niño. Entonces, ¿qué es la curva de crecimiento? Es una representación gráfica de cómo se distribuye esas mediciones en un universo formado por individuos con características semejantes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo se hizo esto? Se reunió a un universo de niños, por ejemplo, escolares, que no tenían ninguna patología de base, su crecimiento normal, ninguna internación, todos hicieron lactancia materna. Entonces, buscando el ideal. Y con todas las características semejantes se les fue graficando. Y ahí es donde ellos sacaron estos patrones gráficos. Entonces, esas curvas de crecimiento es lo que utilizamos. ¿Por qué? Entonces, consideramos la desviación estándar, el percentil, el puntaje Z, o score Z, que es sencillamente lo que cae en el punto mediano, en la mediana, o percentil 50. Entonces, ¿qué es la desviación? Una media dispersión, cómo se van distribuyendo los valores alrededor de un promedio, y el valor normal es entre menos uno y más uno. En la curva de Gauss, ustedes ven esa campana, si se acuerdan, ¿en qué año dieron estadística? O sea, dimos medicina familiar en tercer año. Ahí lo que se habló de en la curva de Gauss. Sí. Y manejaron las curvas de Gauss, eso es la campana, eso, ¿verdad? Sí. Algo de estadística, pues eso es demasiado importante a ustedes para la hora de presentar trabajo científico, porque eso tenemos que, por lo menos lo básico tenemos que saber, porcentaje, significancia, todos esos valores para tener una idea, porque si no tiene una significancia importante, también no tiene validez el trabajo. Bueno, entonces, el 95% en esa curva de Gauss se encuentra la gran mayoría de los niños. Estamos hablando sin patología de base y de características normales. Bueno, siempre entonces se va desviando, cuando más se desvía, por supuesto, más anormal. El percentil es en porcentaje, porcentaje de individuos que consiguieron un cierto valor o un hito en el desarrollo y se va ordenando por tamaño. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un lactante que tiene un percentil de 20 entonces nosotros le ubicamos y ya sabemos si tiene su percentil 20 quiere decir que 80 son más de mayor peso si su percentil de peso estamos analizando y 10 son menores y el puntaje Z es lo que cae en ese percentil. Acá es tan solo cuánto se desvió, o sea, se saca el porcentaje. Es una medida lineal porque se va anotando según los meses en que va consultando, ¿verdad? y se va haciendo los puntos de corte con cualquiera de los indicadores antropométricos que se usa. ¿Ven ustedes acá? Esta sería entonces la mediana. Acá entre el 10 y el 90 y en la medida que se va alejando todo lo que está hacia la izquierda, todo lo que está hacia la derecha ya va siendo anormal. De hecho que este es la el área normal y estos ya son riesgos y cada vez peor. Entonces acá esta es la curva o campana de Gauss que se utiliza muchísimo en estadística. Bueno, entonces nosotros estos indicadores utilizamos de esta forma. Nosotros el peso para la edad sabemos que refleja la masa corporal alcanzar peso para la edad cronológica. Estamos hablando siempre de la edad cronológica. Ese bebé de 6 meses según la curva ¿cuánto? Es un percentil 50. Entonces refleja esa masa corporal. La talla para la edad refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación a su edad cronológica y cualquier déficit que tenga. Y como les hablé expresa alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo. Uniendo todo esto el peso para la talla es el que mejor expresa la situación actual del niño. Pero tiene más valor a partir de los dos años porque ya la carga genética de los padres empieza a expresarse. entonces ese chiquito ese chico ese preescolar que tiene una talla que está con un percentil de 30 no podemos pretender que su peso sea percentil 50. ¿Entienden? Entonces eso todos estos valores combinando es lo que expresa mejor o diagnostica mejor la situación nutricional de nuestro niño que queremos evaluar. entonces si ese peso para la talla es bajo estamos hablando de una desnutrición actual y si es alto por supuesto sobrepeso a partir de los cinco años se utiliza el índice de masa corporal para la edad que la mayoría sabemos que es talla al cuadrado peso dividido talla al cuadrado para poder evaluar nuestro índice de masa que expresa mucho mejor que el peso para la talla porque también hace una adecuada correlación de la grasa corporal al tener esto de la talla al cuadrado o sea que es más preciso esto esto es una una serie de documentos artículos revistas que se sacan del INAM el INAM es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición dependiente del Ministerio de Salud Pública su sede es en Asunción y ellos son los que tienen todos estos libritos que cualquiera de ustedes o el representante o lo que vaya por Asunción puedan retirar puedan solicitar por supuesto confirmar que son estudiantes y todo eso y traen o tienen también la fotocopiadora lo ideal es hacerlo en colores por eso es mejor si llegan a tener el libro en donde tenemos los patrones de evaluación nutricional y inclusive esto es más ya para el área de la especialidad que es pediatría embarazadas niños con parálisis cerebral infantil y nosotros le decimos PCI cuando presentamos para que la madre no entienda PCI y todos los chicos que tienen síndrome de Down también tienen otro valor en su escala en que nosotros no sería correcto evaluarle con el gráfico normal entonces los indicadores antropométricos ideales según la edad ven ustedes acá los menores de dos años trabajamos más con peso de edad así cuando cuando estamos como se dice apurados necesitamos hacer ya algo entonces el peso para la edad es válido ¿por qué? porque la carga la carga genética o la carga hereditaria todavía no pesa mucho casi todos los bebés crecen igual a no ser que tengan una alteración metabólica alguna patología de base todos crecen parejos a los padres les encanta cuánto midió cuántos centímetros tiene seis meses siete meses todos son iguales a no ser que estén los extremos los chicos que son muy altos que van a tener allá uno noventa para arriba son chicos que ya son un poquito más grandes pero nosotros pues lo que queremos evaluar es la parte nutricional entonces el peso de edad funciona bastante bien para nosotros en menor de dos años por supuesto medirle su talla por el tema del grado nutricional si es de larga data y el perímetro cefal en preescolar y escolar o sea hasta la edad escolar el peso talla y la talla edad y a partir de los cinco años el índice de masa corporal según la edad cronológica y la talla edad actualmente ya se está utilizando desde preescolares el índice de masa corporal que es más preciso cómo hacemos nosotros en en los chicos de meses cómo colocamos en la tabla se ve por ejemplo tiene tres meses ocho días está dentro de esta área entonces si es hasta diez días ese chico sigue siendo del mes del mes que está fijado por ejemplo si es cinco meses hasta ocho días va a seguir siendo cinco meses cuando ya pasó de once días ya se le coloca y medio y cuando es más de veintiún días o sea tiene cinco meses tres semanas ya consideramos seis meses hay un cálculo también que se hace lo que se llama la edad corregida eso utilizamos mucho en los prematuros no nosotros no podemos calificar en una tabla normal a un chico que nació de treinta y cuatro semanas porque sí o sí si bien está creciendo normal va a estar debajo de la curva ideal entonces podemos mal interpretar eso porque ese niño puede tener si es menor de dos kilos y medio hasta un año puede estar debajo de esa curva y entonces vamos a expresarnos mal a la mamá al decirle que su chico está con bajo peso entonces se hace el cálculo de edad corregida se llama entonces tenemos cuarenta semanas es nuestra edad gestacional normal y se le resta y vamos a poner de treinta y dos semanas bueno tiene ocho semanas este valor pasamos a meses o sea un mes cuatro semanas dividido cuatro y tenemos dos meses entonces dos meses que nosotros tenemos que restar por ejemplo viene un chico de nueve meses que nació con bajo peso se le resta los dos meses porque era de treinta y dos semanas al nacer entonces se ve se evalúa como si fuese uno de siete meses en la tabla ese es su ideal aquí lo mismo hasta cuando nosotros utilizaremos la edad gestacional corregida si tiene menos de dos quinientos hasta los un año nosotros ya consideramos que a los un año tiene que alcanzar como cualquier otro niño que nació con tres kilos y medio su peso ideal si es un bebé chiquitito menor de mil quinientos esperamos hasta los dos años le hacemos la edad gestacional corregida y si es de muy bajo peso estamos hablando de los bebés de veintiocho treinta semanas que sobrevivieron tuvieron un mes en terapia incubadora etcétera etcétera entonces tienen como entre comillas derecho hasta los tres años de tener un peso debajo del considerado ideal pero esta edad corregida no se le aplica a cualquier chico de bajo peso por ejemplo un chico que nació con treinta y siete semanas o treinta y ocho semanas y tiene menor de dos quinientos este no se aplica aquí porque no es prematuro entonces acá dice para realizar la corrección de la edad debe darse dos condiciones haber sido prematuro antes de las treinta y siete semanas se considera prematurez y el peso obviamente menor de dos mil quinientos pero si no cumple esta condición de ser prematuro entonces no sirve este parámetro la edad gestacional corregida solo se hace en los prematuros bueno vamos a ir entonces estas son las tablas yo les voy a pedir que no usen las tablas de las libretas de salud porque hay veces que me traen en el examen esas tablas y esas sencillamente como se hizo para cantidades se colocan cada cartilla o libreta de salud del niño que se le entregan las vacunas tienen todos estos cuadritos de gráficos de crecimiento pero muchos no son precisos entonces esta tabla que ven acá es justamente de la tabla grande que se usa del INAM y es lo que ustedes van a conseguir creo que en la fotocopiadora hay y lo ideal sería que tengan de color o pinten vean ustedes según su disponibilidad ok entonces ven ustedes acá nosotros nos manejamos mucho por los colores por eso que muchas veces las fotocopias tienen que ser en colores o mejor que si tienen impresora color impriman en su en su impresora bueno entonces acá vemos los gráficos peso en relación de edad hasta los dos años vemos acá está la edad si llega a los un añito hasta los dos años eso es lo que usamos cuando es celestito ya sabemos que es el varón el rosadito la nena bueno entonces todo lo que es la línea verde está entre menos uno y más uno ven ustedes acá donde está cero ese es el que coincide con el score z que les dije y todo esto este percentil sería entre diez y noventa todo lo que sea debajo de menos uno ya tenemos anormalidad entonces el colorcito es utante para que se maneje el personal de salud que no necesariamente tiene que ser médico está enfermería o alguien ha distrado para eso para evaluar esto y le coloca un punto para ir haciendo la curva entonces nosotros ya entendemos que el amarillito ellos ya van a poner el riesgo de desnutrición está entre menos uno y menos dos porque acá hay dos áreas debajo de dos ya tenemos desnutrición ya puede ser de segundo grado y debajo de tres ya tenemos el de tercer grado que es que son dos expresiones muy diferentes que es el marasmático que van a ver ahora conmigo cuando vemos la clase de desnutrición este es el rosadito que es de las nenas la misma cosa tienen que tener todo esto esto vemos aquí que creo que es su talla acá son todos ejemplos ven ustedes acá el perímetro cefálico ven es la misma cosa y acá hay una referencia donde dice luego macrocefalia consideramos más de dos desviaciones estándar riesgo de micro el que hace rato dije expresé cuando está entre más uno el adecuado siempre es entre menos uno y más uno riesgo de macro riesgo de micro tanto en el varón como en la nena entonces acá vemos un poquito cómo hacemos eso el primer paso se busca la edad y se traza en el gráfico una línea vertical segundo paso buscar el peso y trazar en el gráfico una línea horizontal y este es el punto donde se marca tercer paso para hallar el presentil basta ir seguir la curva donde se cruzan ambas líneas ver donde coincide el índice de masa corporal vamos a dar un ejemplo él un varón de 10 años con un índice de masa corporal de 23 va a estar en la categoría ya de percentil mayor de 95 o sea obesidad este mismo chico con 21 estaría en la categoría de sobrepeso en en la parte de índice masa corporal percentil 85 para arriba ya es considerado no es 90 sino ya es considerado sobrepeso un chico de la misma edad con índice masa corporal de 18 ya está dentro de marcamos dentro de lo que es peso saludable entre 5 y 85 y un varón de la misma edad con un índice de masa corporal 13 estaría ya debajo del percentil 5 o sea desnutrido ¿cómo hacemos el seguimiento? ven ustedes acá el varón índice de masa 23 está obeso más de vez en cuando ¿verdad? ¿pero qué pasa? el primer varón de 15 años que tiene un índice de masa corporal de 23 está en la categoría de peso saludable entonces ¿qué es lo que nos dice esta tabla? nos dice que nosotros no podemos utilizar el índice de masa corporal del adulto porque la estructura cambia en el niño no es un adulto pequeño ¿entienden? entonces ven ustedes acá 10 años 15 años totalmente diferente y también se relaciona con el tanner no es tan simple así mirar peso de edad esto se usa mucho así en la parte de los departamentos de crecimiento donde acá ya tienen su peso y acá su estatura así para ser rápida y esta es la clasificación ¿verdad? que es todo lo mismo que hablamos pero así más resumido cuando se habla de ven ustedes acá de desnutrición riesgo de nutrición si está adecuado las desviaciones estándar ¿cómo califica? y sus siglas nutrición grave moderada riesgo en realidad ese riesgo ya sería la desnutrición de primer grado A el adecuado y así riesgo de talla baja estas son las siglas riesgo de macrocefalia riesgo de microcefalia bueno entonces ¿cómo hacemos nosotros para sacar el porcentaje? el peso DAT es un indicador muy sensible que habla de la situación también actual en ese momento se utiliza en dos años menor de dos años es más fiel su alteración expresa un desequilibrio en su situación nutricional y no es lo mismo hacer una evaluación así estática de un peso sino lo ideal es observarle con el tiempo o sea hacerle una evaluación dinámica en un carril cómo se comporta en ese canal en ese carril de crecimiento muchas veces un chico que está enfermo es iratado se baja entonces pesa ahí expresa un bajo peso pero resulta que como está desiratado bajo un kilo entonces no es lo mismo que ir evaluando con el correr de los días o del tiempo esto es lo que les dije de por qué a partir de los dos años tenemos la recanalización genética entonces influye muchísimo allí la talla para una buena evaluación por eso es que en los mayores de dos años el indicador ideal es el peso en relación a la talla y expresa la nutrición el estado actual esto es para sacar el porcentaje es una regla de tres simple bueno entonces nosotros ¿qué tenemos en cuenta también en la expresión de la situación del crecimiento y desarrollo la aparición de los núcleos de osificación que nosotros le llamamos la edad ósea indica la maduración ósea eso aparece en las epífisis de los huesos largos se utiliza la muñeca no dominante o sea se hace una radiografía de mano y se ve cómo se comporta esa osificación y eso hay unas tablas en el que coincide a qué edad ósea y se evalúa si coincide con la edad cronológica y si no coincide se dice está atrasado o está adelantado o está acorde a la edad cronológica el control de esfínteres también es un indicador de maduración esto ya habrán visto con la doctora ya están capacitados a partir del segundo año por la madurez fisiológica que tienen para tener el control o sea para enseñarles al control de esfínteres si no logran generalmente siempre es el control primero rectal y luego el vesical y la maduración sexual que si consideramos según el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios entonces importante relacionar también la etapa de la puerta no es lo mismo una niña de 11 años que está en un tanner 2 a 3 que una nena que a los 11 años todavía está en etapa 1 la dentición también es importante saber que existe una temporal lo que tienen hijos lo que tienen sobrinos y eso saben como empieza la erupción suele iniciarse más bien en las encías empiezan a hincharse a los 6 meses y termina aproximadamente a los 2 años y medio suele ser más temprano en varones y va acompañado de cambios mucha salivación la famosa cialorrea que es muy clásico a partir de los 3 meses ya empieza a bavear a bavear por algo existen los baberos y muchas mamás incluso piensan que al bavear ya va a salir los dientes de hecho que la dentición no expresa la buena situación nutricional hay bebés desnutridos que a los 4 meses les brotan los dientes y hay bebés bien nutridos que tienen 10 meses y todavía no tienen ni un solo diente la dentadura definitiva aparece a partir de los 6 años el famoso así arco libre que empiezan a caer los dientes de leche y son reemplazados por los permanentes aparecen los primeros molares definitivos ya de los 6 años que ya va guiando la ubicación para el resto de los dientes saben que la dentición temporal es solo de 20 acá tienen más preciso como empiezan a aparecer los incisivos inferiores tienden más a aparecer primero algunos aparecen los superiores pero generalmente aparecen primero los centrales y después los laterales y así progresivamente una vez que empiezan a aparecer ya es continuo después ya salen los centrales superiores después los laterales superiores aparece un molarcito ahí y los caninos vienen después el segundo molar superior e inferior entonces vemos acá la fórmula dentaria cuatro arriba cuatro abajo entre los dos años y medio hasta que se empiezan a caer los dientecitos esto sería los cuatro incisivos los caninos y molares estos son acá al lado miren acá este el superior este el inferior un total 20 dientecitos voy bueno y Gracias. Y si coincide, entonces es acorde. Si es igual, o sea, coincide, y el chico está como... El inicio de la pubertad, eso dieron también, creo que en parte con el doctor Carlos. Ahora cuando uno evalúa, hace la historia clínica, también evalúa el estado de Tanner, el estadio de Tanner de si es niño o si es varón, cómo se inicia con la elevación del botón mamario en las nenas y con el agrandamiento del testículo en los varones. Bueno, un poquito definir qué es lo que es la pubertad. Es un periodo de desarrollo, desarrollo, que sigue a la niñez, en la que se inicia la maduración sexual y se adquiere la capacidad de reproducción. ¿Ven ustedes acá? Habla, se habla del desarrollo somático y el endócrino. ¿Qué es el somático? Cuando el somático se caracteriza en lo que nosotros evaluamos. El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, la aceleración del crecimiento lineal, la maduración ósea y los cambios de la composición corporal. ¿Qué es lo que consideramos los caracteres sexuales secundarios? Telarquia y varquia. ¿Qué es? El desarrollo de la mama, el pubis, la aceleración del crecimiento y el inicio de la menstruación en las nenas. El desarrollo mamario es la primera manifestación de la pubertad, obviamente en las nenas. El crecimiento del vello axilar comienza cuando los senos llegan ya a un tanner 3 para arriba. Y aproximadamente entre los 8 a 13 años, sobre todo en las nenas, una media de 11 años, empiezan ya algún signo de pubertad. Bueno, la menarca ocurre generalmente en el tanner 3 o 4. El intervalo promedio es más o menos 2 años desde los primeros signos, o sea, del botón mamario, ya nosotros ya hacemos una presunción que el inicio de la menstruación va a ser aproximadamente a los 2 años, 2 años después. Esta es una edad media, actualmente tenemos ya nenas de 9 años con su menarca, 12 a 12 años y medio. Su aparición es el signo más satisfactorio del desarrollo sexual normal. El tener la menstruación en las nenas expresa que todo su desarrollo sexual secundario está todo bien. Bueno, existe la aceleración del crecimiento que ocurre en esta etapa 2 o 3, en donde el niño hace ese subpico de talla impresionante y sobre todo antes de la menarca. Una vez que aparece la menarca como que se desacelera, hace un crecimiento otra vez más lento, pero esa fase de aceleración importante ocurre antes de la menstruación. Todo ese que se estira de repente. Bueno, está relacionado también con las onodotrofinas, los esteroides sexuales. La maduración ósea y la composición corporal. La maduración ósea se relaciona con la etapa puberal, más con la etapa puberal que con la edad cronológica. Los varones tienen casi, en cuanto a la composición corporal, tiene poco más de masa magra muscular y ósea que las mujeres. Y las mujeres tienen más grasa corporal que los varones. Esto, quiero que observen bien aquí. ¿Cuántos minutos ya pasó? Sí, ya pasaron los 40 minutos, doctora. Ah, no me quisiste interrumpir. Tenía que interrumpir. No, pero te escribí para no interrumpirte. No, yo no te voy a atender. Pero, sí, ya pasó. No, porque todo el tiempo suena a mí, es verdad que está en silencio. Bueno, vamos a estirar un poquito las piernas, ¿sí? Nos quedamos acá, ¿ok? Y a ver un poco. ¿Vos qué hora tenés? 9 y 18. Sí, igual que la mía. Y 30, 35, para que retocen bien. Y de ahí ya nos vamos hasta terminar, ¿ok? Está bien. Falta todavía. Vamos a dejar una pausa. Vamos a dejar una pausa. Bueno, estábamos hablando entonces de la radiografía de la mano, la mano izquierda para hablar de la edad ósea. Aquí yo les traigo algo muy interesante para repasar también la anatomía o de vuelta. Y donde ustedes pueden ver las diferentes epífisis de las falanges, ¿sí? Estas son las falanges. Vean ustedes acá. Por ejemplo, van buscando, ¿verdad? Estas son de las falanges, uno y dos, así. Después empieza del hueso metacarpiano, que son estos, ¿verdad? Todo el metacarpo. Y empieza también, estos son los cartílagos que se van osificando. En realidad, ¿qué es lo que pasa acá? Se va uniendo y forma la metáfisis, ¿verdad? Y estos son todavía cartílagos. Ven ustedes acá en el carpo, están toditos los huesesitos, ¿verdad? Ven acá, 18, 19, todito el quinto hueso, ¿verdad? Y después, el siguiente, el siguiente, son todo lo que es la parte del carpo, ¿verdad? Todos los huesos, ¿eh? El famoso, ese trapecio, hueso grande, ganchoso, pisiforme. Repasen de vuelta. Entonces, ven ustedes acá, les dice que luego se tomaron radiografía de mano, muñeca al lado izquierdo, se comparan con las tomas radiográficas de pacientes con edades similares que hay en el ATLA, y ahí donde se considera el patrón estándar por edad y sexo y se relaciona con el paciente que se estudia. Y ahí los traumatólogos hacen eso, dan su edad ósea. Para que tengan una idea, ¿cómo se hace la valoración del tamaño de la epífisis en relación con la metáfisis? Ven ustedes acá, la fase prepuberal, el tamaño, cómo va creciendo, después se vuelve más ancha. Ven ustedes acá, se vuelve más ancha en relación a la metáfisis, ven, y le forman como un ganchito que le envuelve. Y luego se va osificando, aparecen los puentes de osificación que aparecen en el centro hasta su total cierre de cartílago. Acá ven ustedes el radio y el cúbito, son los núcleos de osificación también. Entonces, de todos los métodos escritos, el que más se utiliza es el de Greulich. El de Tanner es un poquito más complicado. Entonces, por lo sencillo que es el de Greulich y Pile, es el que se usa. Esta es su sigla. Entonces, ¿en qué se basa? En comparar el grado de madurez de los centros de osificación con su edad cronológica. El otro es un poquito más complicado. Entonces, esto es para que ustedes tengan una idea de qué pueden hacer con ese chico de baja talla. Entonces, ¿qué significa si está muy retrasado? Estamos hablando, como yo les dije, si hay un retraso de más o menos dos años, ya el retraso ya es patológico, o es constitucional, o está relacionado con un déficit de la hormona de crecimiento, que es donde puede ser útil, ya con la endocrinología, hacer hormonas de crecimiento. También está relacionado con la desnutrición crónica y, por supuesto, una edad muy avanzada, ya aparecen patologías, hipercrecimiento, pubertad precoz, la hiperplasia adrenal, o sea, ya es más patológica todavía. Entonces, en resumen, ¿cómo hacemos la madurez? O sea, se evalúa las características de los huesos de la mano y muñeca, una radiografía simple, de frente, el método más utilizado, el de Greulich-Pay, y los niños normales tienen una edad, o sea, dentro más o menos de los dos años de su edad cronológica. ¿Ven ustedes ahí qué significa adelantado? Que hay una rápida velocidad, un empujo de crecimiento puberal importante, y la detención final del crecimiento puberal también es más rápida. La edad atrasada, siempre una diferencia mayor de dos años, son patológicas. Bueno, esto sí está relacionado con el estadio de Tanner. Esta es una tabla que se puede utilizar también cuando tenemos, sobre todo, un Tanner muy avanzado, en una niña muy joven, de nueve años, por así, no va a ser lo mismo que ustedes evalúen su índice de masa corporal, el uno de Tanner 1 y otro de Tanner 3, por más que tengan la misma edad. Bueno, idén con respecto a los varones. Esta es una secuencia de un desarrollo puberal en mujeres, el 85% de los casos, el primer evento es la telarquia, que está relacionado con el rápido crecimiento de la talla. Entonces acá, el estadio, más o menos donde se va, el botón mamario, el vello cubiano, y la menarca, más o menos entre 3 y el 4, casi al finalizar, el Tanner 4 aparece. Puede ser unilateral, dolorosa, y aparece el vello público. Esto que le habíamos hablado recién, el estirón que precede a la menarquia en las niñas, aproximadamente 2 años, una edad promedio de 4 años desde que inicia su estirón hasta su cierre definitivo, y un promedio de los 12 años. La misma cosa en los varones, el primer signo, el aumento del volumen testicular, que ocurre aproximadamente 11 a 12 años, después del crecimiento del pene y el vello público. Va aumentando hasta 30 centímetros, inclusive en ese interín de 5 años, ocurre. Un porcentaje importante, y que es un motivo de preocupación, motivo de consulta, de los varones, aunque a una cierta edad le crece el techo. Y ocurre, no como este promedio, ocurre un poco, un porcentaje menor, pero que dura más o menos un año. Y se le explica justamente que eso no tiene nada que ver, que sean hormonas femeninas, sino solamente es parte del proceso puberal, y que eso después va a ceder. Obviamente que si pasa el tiempo y no, ya es resorte de endocrinología. Bueno, estos son solo características, que el 90% de los testículos se encuentra en la bolsa escrotal, y va cerrándose en los primeros meses de vida. El prepucio, y tanto en el recién nacido como en el lactante menor, es muy estrecho. No hay que decalotar también. En las niñas, los labios mayores, inclusive, no llegan a cubrir los labios menores, y tampoco el clítoris, muchas veces. Depende, cuando más prematuro, menos cubre. Bueno, pero los órganos durante la niñez en general no varían hasta la entrada a la puerta. Este es el desarrollo de las mamas, esto ya creo que dieron también con el doctor Carlos, es cuestión de que vayan analizando uno a uno, que aparece en el grado uno, donde prácticamente nada, aparece todavía el botón mamario y ya empieza en el grado dos, va agrandándose hasta que, ven ustedes acá de perfil, ¿verdad? Tenemos la etapa de madurez en grado cinco. La misma cosa en el caso del vello púbico, cómo va aumentando hasta tener el vello del adulto, del adulta, en cantidad a cantidad, con límite superior horizontal, extendiéndose completamente en una parte hasta la línea alba. Los varones, como empieza siempre en el escroto, y después le sigue el crecimiento del pene y el vello, hasta terminar en el grado cinco. Esto tienen que leer bien, porque les puede salir, por ejemplo, un grado tres, que se supone que si le encuentran tal cosa, tal cosa, que el grado corresponde. Esto es netamente teórico, este es el índice de masa corporal, en el que evaluamos ya a los chicos desde los cinco años, nenas, varones. Ya entendieron también cómo se coloca en la tabla. En nuestra cartilla, nosotros tenemos también el crecimiento completo, hay una libretita del adolescente, tanto para varones como para nenas, y cuándo se considera pubertad normal, y cuándo puede estar retardado y tiene que ir al endocrinol. Entonces, un concepto así general. Las mujeres, por ejemplo. Las mujeres, entre los nueve y dieciséis años aparece el botón manuario, corresponde a la menarca dos del Tanner, cuando es el botón así. Después sigue el vello pubiano, acelerar el crecimiento más o menos la menarca, empieza entre el tres y el cuatro, y ya a partir de ahí aparece una desaceleración del crecimiento. O sea, así lo resaltante. Los varones, el promedio generalmente es 12 años, aumento del volumen testicular, correspondiente ya al Tanner grado dos, crece el pene, después el vello en desarrollo del pubis dos de Tanner, y ya la primera polución que corresponde grado tres o cuatro. Todo eso está relacionado, o sea, todo está dentro del rango normal, pero no en todos es la misma edad. En los varones el estadio genital 1, el vello púbico también más o menos aproximadamente a los 15 años, y generalmente transcurrieron unos cinco años desde el inicio hasta el desarrollo completo. Y cuando persisten estos grados, es lo que nosotros llamamos pubertad retardada. En las mujeres la misma cosa, cuando se considera, o sea, todo lo que es amarillo es retraso, no quiere decir anormal, pero está retrasado y hay que ser estudiado. También está en el libro de Nelson, cómo, vean ustedes acá la menarquia, cómo ocurre un 90% en el grado cuatro. Y una adicional acá, la respiración es clásico, que venga la mamá porque tiene olor bajo el brazo también, el acné, son dos situaciones que incomodan mucho al adolescente y que hay que saber canalizar. Esto es un rango del índice de masa corporal y aquí estamos terminando. Si hay alguna preguntita, de mi nietito cuando era chiquito, ahora ya tiene 12 años. ¿Alguna pregunta? Nada, está muy claro. Creo que sí, doctora, no hay preguntas por ahora. Bueno, así como les dije, clase desarrollada debe ser estudiada. No, hay excusa, no, yo todavía no di, no. Todavía no estudié, no. Desde el momento que ustedes están en las prácticas, tienen que saber todo lo relacionado a historia clínica, todo lo relacionado a crecimiento, todo lo relacionado a desarrollo psicomotor. Y obviamente, según el lugar donde estén haciendo su pasantía, cuantía guiados por su docente. Si el docente le dice, tienen que estudiar cetoacidosis diabéticas, bueno, eso es lo que tienen que estudiar. Una vez que el docente les dice lo que tienen que estudiar, eso es lo que se evalúa después, si estudiaron o no. Pero las clases, sí o sí tienen que saber toditos. ¿Ok? Entonces, vayan estudiando, porque después encima esto, y nunca van a poder tener, un buen examen parcial, si es que a última hora. Por eso que es tan importante que participen en las clases. Igual nomás quiero que me envíes todas las grabaciones o nada. Está bien, está bien, doctora. Creo que todavía no me mandaste nada. No, las grabaciones no, las asistencias sí. Voy a descargar las grabaciones y te envío. Sí, porque siempre hay algo de repente que pueda ser cambiado. Acá, por ejemplo, está, les grafiqué mejor la edad ósea, que antes solo les citaba. Entonces, no todos los años pues son iguales. Está bien, doctora. Entonces, la misma cosa, en historias clínicas y por ahí, porque yo hago las preguntas de examen, entonces, necesito, necesito todas esas clases, y con las acotaciones que dieron los profesores. Eso me parece que me puede enviar más por correo, ¿verdad? Es más fácil. Ya. Bueno, vamos a, hoy descansa, mañana. Sí. Una preguntita que me hicieron los compañeros. ¿Vos sueles dejar tu diapositiva o tenemos, o tenemos que mirar las grabaciones o cómo hacemos? No, yo no tengo ningún problema que, generalmente le piden a Álvaro. ¿La diapositiva? O no sé si quiere. Ustedes le tienen que pedir, vamos a hacer lo siguiente. Pídanle a los diferentes docentes su clase, que le envíen por el PowerPoint, que te envíen a vos. O sea, vos le vas a pedir, y vos vas a canalizar. Y aparte las grabaciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer ya, por ejemplo, copias. O pasen a Word, no sé, como mejor le parezca, pero lo importante es que ustedes tengan las copias. Y vayan acompañando, repasando con las grabaciones después. Y me pasas los dos. Obviamente que mi clase no necesita pasar, pero sí la grabación. Ahora, de los otros, de todos, quiero sus clases. Entonces, es mejor que solo se canalicemos contigo. Vos le pedís a los profesores que te envíen, y vos me reenvías. Y a todos tus compañeros. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, entonces, el próximo viernes voy a hablar con, me gustaría que se inicie, son cambios luego que hago radicalmente, porque, por la situación. Triángulo de evaluación pediátrica. Es muy importante en la historia clínica que ustedes también sepan medir, porque hacen guardias. Ahí que sepan evaluar y practicar, aplicar eso del triángulo de evaluación pediátrica, qué grado de gravedad tiene el triángulo. Gracias.